Ahora sí voy a chambear, vamos a trabajar porque hay algo muy importante en mi vida que quiero compartir contigo y es la prevención. Y durante el climaterio las mujeres también aumentamos el riesgo de infarto. Estamos con el doctor Julio César Dueñas, director científico de OncoGin y Procrear. ¿Cómo estás Julito? ¿Cómo te va? Encantado y especialmente en este día que es tan importante para tus amigos y para todo el Perú. Así que como muestre de cariño, un regalito para ustedes. ¡Ay Dios! Muchas gracias. No te preocupes, pero te lo recibo. Muy amable, gracias. No, gracias de verdad. Yo sé que tú me quieres mucho, perdón, y el mejor regalo para mí es mi salud también. Yo lo voy a tener aquí contigo. Muy amable. Porque siempre es importante para nosotras hablar desde muy chiquitas con nuestras hijas, con toda la familia de la prevención. Hoy vamos a hablar del infarto. ¿A qué edad una mujer tiene riesgo de infarto? Bueno, en realidad el problema cardiovascular aumentó tremendamente en el mundo. Cuando se calcula, la Organización Mundial de la Salud dice que cada dos segundos alguien muere de un problema cardiovascular. Ya. Y cada cinco segundos de infarto. Y en el caso de la mujer es terrible porque a partir de los 40, que es ya el clima aterio, es más frecuente morir de infarto o un problema cardiovascular que de cáncer. Bueno, una de cada tres mujeres van a morir de un problema cardiovascular comparado a una de cada 30 con un problema de cáncer. ¿Qué tiene que ver en esto del clima aterio? Sí, ¿qué relación tiene? Sí, porque en el clima aterio, recordemos que estamos a la etapa llamada no reproductiva, en la cual ya lamentablemente para todas las mujeres pasa esto, los ovarios se envejecen, y disminuye la cantidad de hormona llamada estrógeno. Y el estrógeno tiene efecto cardioprotector sobre el corazón, sobre los vasos sanguíneos que vamos a hablar ahora. Ah, qué interesante. Ahora, tenemos primero un cuadro sobre los estrógenos, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el efecto? Sí, de los estrógenos. ¿Te protege contra el infarto? Sí, los estrógenos son muy importantes porque va a proteger de varias maneras. La primera, ¿no? Activa, ¿no? Activa directamente esos vasos sanguíneos, los va a dilatar de manera que va a pasar más sangre al corazón y a los órganos. Por lo tanto, va a evitar que haya, pues, lo que se llama trombosis. Ese antioxidante, pues, neutraliza el colesterol triglicéridos, que son los que producen infarto generalmente, y aumenta el llamado colesterol bueno y disminuye el colesterol malo. Entonces, por esto, estos mecanismos, va, si faltar el estrógeno, vamos a tener problemas. Esto pasa, como decíamos, en climaterio, y va a disminuir la cantidad, el metabolismo, va a aumentar la presión arterial, y, por supuesto, va a aumentar los triglicéridos y colesterol, y todos ellos en conjunto van a hacer daño a la dama, y esto no sabemos. O sea, creemos y nos prevenimos contra los cánceres. O sea, por eso, digamos, las mujeres seríamos más propensas que los hombres. Así es. Uno siempre piensa que el hombre es el que le va a dar infarto. Así es. No, lo relaciona más con el hombre que con la mujer. Ahora, entonces, cuando nosotros ya estamos en el climaterio, tenemos que chequearnos, por eso es importante el chequeo, para ver si nos falta estrógeno o no. Es verdad. Por eso, la Sociedad Nacional de Cardiología de Perú dice que hay más o menos mil infartos por año. O sea, tres infartos cada día, y una de cada dos personas van a fallecer, van a morir. Y en el caso de las damas, tú decías bien del varón, el varón a partir de los 35 tiene más infartos, y la mujer después de 5 a 10 años llega en el climaterio. Sin embargo, si un hombre, o de cada tres hombres que tienen infarto, uno sobrevive. De cada tres mujeres, de cada tres mujeres, perdón, en el caso de mujeres, una sobrevive. En el caso del varón, sobreviven dos. O sea, es más. Ah, es más riesgo. Letal. No sabía. Sí. Y, por ejemplo, hay muchos factores de riesgo. Me imagino uno que ya me lo sé, porque lo vimos, es el fumar. Exactamente. Nadie debe fumar. Colesterol alto. Exactamente. ¿Qué más? También la presión alta, tú sabes, la presión alta es uno de los factores más importantes, es responsable más del 50% de infartos, el estrés. Todo el mundo tiene estrés, pero hay que saberlo llevar. Hay que saber controlarse, porque el estrés depende de uno. O sea, el estrés no es un virus, no es una enfermedad que contagia. Es verdad. Y toda la gente tiene estrés, pero hay que saberlo sobrellevar. Lo decías bien, el colesterol alto, los triglicéridos altos. El peso también. Sí, el peso también es importante, el sedentarismo y la glucosa elevada. O sea, la glucosa elevada nos predispone a diabetes y este es otro factor más para infartos. Y la antecedente familiar, que siempre va a estar ahí, pero con prevención podemos evitar todos estos escalabros. La buena alimentación. La buena alimentación, sí. Verdad. Y bueno, el chequeo, hay que hablar del chequeo, que me parece espectacular, porque ya hace mucho, cinco años, no, diez años. Diez años. Celebramos los diez años. Celebramos los diez años. Hace diez años que el doctor Dueñas viene promocionando el chequeo integral. Es fundador, pionero del chequeo integral y la verdad que en este minuto el chequeo del climaterio es vital. ¿Qué exámenes debemos tener? Estamos en pantalla viendo algunas imágenes. Bueno, yo lo clásico es los exámenes que sabemos para evitar cualquier problema ginecológico, como es colposcopía, frotícea, bricovaginal, té de papá, nicoládea, grafina transvaginal, grafina mamaria, los riesgos de memoria. Pero además, a la mujer mayor de 40, le vamos a medir cuando va al climaterio, al tema del climaterio, vamos a medirle cómo están los tiliceos, el colesterol, el colesterol malo, el colesterol bueno. Vamos a medirle tener la glucosa, vamos a tomar la presión. Vamos a hacer una serie de exámenes complementarios, incluyendo mamografía, la encitometría, etcétera, con un lógic fin de ser preventivos, o sea, el ginecólogo es el médico de la mujer. Y ahí uno puede saber si es propenso. Así es. De repente te tienen que medir, si descubren que eres hipertenso a... Porque, claro, nosotros generalmente comenzamos con el tratamiento y podemos derivar al cardiólogo. El tema es que en el pasado, en Perú, uno iba recién al médico de cuando está en menopausia, a los 45, 50 años... Es que uno solamente se hacía el papá Nicolá. Nada más. Y el tacto de mama, nadie se hacía mamografía, nadie iba... Ecografía, ni colposcopía, no. Y de ahí ya te... Oncoyín, claro, lo instaló en el Perú, y estamos muy agradecidos por eso. Y en tu cumpleaños queremos darte este regalo. ¿Me vas a reír, yo? Totalmente siempre, y en toda la arena de la prevención, por eso estamos acá. Escúchame, ahora, son tantos los exámenes que todos me dirán, ¡Wow! ¿Y ahora? ¿En cuánto tiempo me lo hago? ¿Cómo es? ¿En cuánto tiempo uno se hace? ¿Me explica usted? Yo no sé. Los exámenes que hemos hablado, toda la sintomatía, mamografía, todo esto se hace en un solo momento, que asisten, y con estos resultados, al día siguiente, vamos a hacer la continuidad de los exámenes colposcopía, ecografía, etc. Y ahí vemos todo en conjunto, o sea, no lleva más de dos días, y cada momento es solamente media hora, una hora, o sea, no más de dos horas en total. Y el examen es muy simple en el sentido de la parte económica, no es caro, no es, este, va a afectar la economía, ¿no? Ajá, vamos con nuestro cuadro de recomendaciones para que todas lo tengamos bien claro. Bueno, hablamos del tabaquismo, ¿no? Entonces, no fumar, lo primero, controlar la presión arterial, es muy importante. Mucha gente dice, tengo presión arterial emotiva, y esto no es verdad. O tiene presión arterial elevada o no tiene, y no con emotiva, porque acá... Ah, no es emotiva. No, no hay emotiva. Todos tenemos presión arterial emotiva cuando hay algún tipo de problema de estrés. Hay que mantener el nivel de colesterol, y esto lo hacemos en el chequeo integral, y cuando tenemos un peso saludable, esto, todo el día, no es necesario ir al gimnasio, tengo que caminar media hora a día y con eso basta, ya que inclusive alimentos bajos en grasa, pues esto va a evitar, pues, el aumento de la utilicidad del colesterol y la materia prima para los infartos. Entonces, recordamos, ¿este chequeo cuánto dura? Bueno, más o menos una hora. Una hora. Y se involucra todo. Y tienes los exámenes, salvo el de patología, al momento. Al momento, así es. ¿Verdad? Y incluso uno los va viendo también. Así es. Entonces, recordamos que son... ¿Cuántos exámenes? Son 12. 12. Sí, colposcopía, ferotiza hérvico vaginal, que es de Papa Nicolau, hecho por un patólogo y tomado por el ginecólogo, ecografía transvaginal, ecografía mamaria, mamografía, densitometría, perfil lipídico, que es mi utilicidad del colesterol, medimos colesterol bueno, colesterol malo, la glicemia, y también hacemos medidas de la presión arterial. Todo esto, más la consulta. Cuando lo haces una vez al año, escoges el día de tu cumple o el día más importante que te diga, para que no te vayas a olvidar, y tienes la seguridad que estás haciendo. Si tú estás sana, tu familia está feliz. Así es. Definitivamente. ¿Dónde lo encuentras? Ah, no, hay que contar que mañana, yo a las 10 de la mañana voy a estar haciendo mi exposición. Sí. Lorenita nos hace el gran honor, como siempre, de ser rey en la presión, y también va a asistir, por supuesto, mi amiga Pilar Brella y Nicolasa. Van a estar ahí en la Atlantic City, a las 9 de la mañana, mañana. Por favor, inscríbanse, hasta ahora aprovechen. Las primeras 50 personas inscritas, sea por nuestra página web, o sea por las sedes de Oncoyín que ya conocen, van a recibir un 50% de descuento en los chequeados integrales, en el chequeado integral ginecológico. Y las que, y todas las demás que asistan, 30%. Estamos haciendo esto porque también somos parte del inicio de la prevención en el Perú, y queremos colaborar, que nadie se quede sin chequeo, y especialmente en este día. Recuerden, Atlantic City, 9 de la mañana, comenzamos todo, y con nuestras invitadas de honor. De honor. Muy bien, y con todas las amigas que cada vez son más, y me encanta que el tema de la prevención, y tú lo sabes perfectamente, yo con mis hijas lo trabajo bastante. Ah, sí. De ahí. Muy bien, Julito, muchísimas gracias. Y les anuncio que a partir de la próxima semana, todos los lunes, tendremos nuestro consultorio ginecológico aquí entre tú y yo.